Muy buenas a todos, aquí está un CRBN InsanioK en un nuevo vídeo de eFootball vamos con esa plantilla recomendación de jugadores sobre todo para que aprovechéis estos días hasta el día 18 de la triple experiencia que tenéis tutorial o consejos en el vídeo de ayer los dejamos por aquí abajo y bien digo desde ya que para el que vaya a preguntar cómo subir estos jugadores estará como comentario destacado vale todos los jugadores que ya hemos subido y probado en el canal y que hemos mostrado cómo subirlos al máximo pues estarán aquí abajo con el nombre y el link que plantilla traemos hoy esta idea surgió hace ya tiempo y quería mostrar una plantilla con jugadores de menos de 5900 gp vale para tratar de hacerla lo más low cost o ultra low cost vale de hecho el coste de la plantilla total son unos 80k entre 80 y 87 vale una plantilla entera con 18 jugadores que bueno que bueno de los jugadores que vamos a decir no es para que sea ya el total de la plantilla sino que siempre podemos ir actualizando nosotros vamos a seguir probando otros muchos y buenos cuadros que hay por 5900 o menos diré alguno más pero bueno sobre todo lo comentamos mucho pues ya sea por decor o por el propio directo vale vale vamos ya con la plantilla portero tenemos a hoyer del joven regat que sería el español vale la liga española importante decir está actualizando los equipos a medida que van empezando las ligas es decir uno de los mejores de esta plantilla aunque todos son buenísimos la verdad uno de los mejores lo van a quitar el próximo jueves seguramente porque va a actualizar la plantilla de ese club y ya no está en ese club está un equipo que no bueno ahora lo diremos pero bueno empezamos hoyer como portero hay que probarlo vale el portero de 5900 etcétera este es el que mejor se queda a rollo al máximo nivel vale de esos categoría de precios se queda de lo más completo iremos actualizando según entregamos más vídeos vale iremos actualizando abajo en los comentarios pero hoyer del español la liga española por 5900 gp pasamos ahora al lateral al izquierdo o central vale franji que está en el dinamo de sangre cuesta 4500 gp este aparecerá o si no aparecería en uno de los vídeos de gemas ocultas porque pues por eso mismo 188 de altura viene de lateral pero su optimización es para central habilidades vale marcaje bloqueador interceptador y lo bueno es que sube muchos niveles y es una burrada el potencial que tiene este jugador aunque acabo de mirar y lo han eliminado del juego pero tranquilos porque lo deberían de añadir este mismo jueves vale hoy empieza la liga alemana y ha fichado por el wolfsburgo así que deberían de añadirlo de este jueves como digo y si no pues ya diremos alguna que otra bueno un recambio vale el siguiente sea rasol que este ya lo tenemos algo entrenado y ya hemos mostrado en vídeo de gemas cómo subirlo vale está en la liga turca el adana de mil sport y tenemos a rasol que es el que subimos como el culi vale por 5000 gp aunque bueno el precio es 4700 eso tenemos por ahora subido nuestro máximo para que veáis el potencial que tiene vale y las habilidades llegó que abajo en el comentario destacado estará el link de todos estos jugadores como subirlos bogarde también lo tenemos más que testeado en el groningen por 4900 gp colivalente mcd central lo tenemos casi al máximo no está al máximo vale y da un rendimiento espectacular también vamos a ir rápidamente vale simplemente para que veáis los jugadores y ya en su propio vídeo pues consumirlos vale holmes este es uno de los que recomendamos al principio de los juego también en esto de los mejores centrales lo recomendamos como central al igual que tommy asu tanganga vale y foy holmes vale 4000 gp está en el reading de la liga inglesa un 85 altura 21 años lo tenemos casi al máximo nivel ya vemos los stats subido para que sea central y las muy buenas habilidades que tiene para ser central subida aérea marcaje interceptador traslizante fritura lucha de especies climático brutal vale lo tenemos hecho para central pero bueno ahora está puesto así como lateral pues porque si el siguiente sería dubia este nos lo recomendó un sub al igual que rasol y franji vale lo veis que está en el zurich pero ha cambiado de equipo pero por suerte sigue estando en el juego vale en vez de en el zurich vosotros lo tenéis que buscar en el lugano de la liga suiza el coste serían 4100 gp a 10 niveles del máximo más o menos ya veis aquí como está y las habilidades se parece bastante a lo que sería un canté vale seguimos vega colombiano este lo tendríamos que buscar en el bogotá de la liga colombiana o directamente por nacionalidad colombiana en medio centros tiene un potencial increíble vale 23 años aquí vamos a estar a nivel 1 y las habilidades muy hecho también para lo que sería mc con bastante robo se queda muy muy bien este lo tendréis en el vídeo cuando subamos de la liga colombiana vale tendréis como subir a este y estos serían 5300 gp de jugador el siguiente sería son crossing en el kawashima frontales de la liga japonesa también lo tenemos el vídeo de cómo subirlo en el de las gemas que podéis poner tanto a son crossing como chair son mismo perfil vale y las habilidades seguimos foguño este también tenemos vídeo de cómo subirlo al final tendremos vídeo de todos vale como subirlo pero digo que actualmente ya está subido vale foguño 3600 gp de ecuador polivalente viene de media punta lo recomendamos como delantero centro que no tenga mucha resistencia delantero liberado se mueve muy bien y ya vemos cómo se queda de completísimo aquí las habilidades mago por detrás croqueta sombrero este lo encontraríamos en brusque equipo de la segunda división brasileña por 3600 gp como digo el siguiente sería sidiki dembélé que está el vídeo por subir el jugador escocés cazagoles 25 años muy muy completo también muy buen delantero está en el burremut por 4700 gp y aquí las habilidades pase al primer toque creo que tamao por tras el giro después la picardía ahora llegaríamos a fernando del saltar por 5.300 gp también polivalente no puede jugar de segunda punta de media punta extremo delantero starts base y por aquí las habilidades recuerdo vale para que vaya a decir es inconsistente es constante no sé que vuelvo a decir acabaremos subiendo un vídeo de eso pero yo ya lo digo en muchos vídeos inconsistente a mí me gusta porque te pueden salir 23 partidos en azul o 23 partidos seguidos hacia abajo en rojo prefiero es un jugador a que sea constante y salga siempre en amarillo para gusto pues cada uno no pero yo lo prefiero así vamos con los suplentes ya digo que esta plantilla está pensada para que tengáis siempre en recambios vale pero podéis cambiar perfectamente alguno de estos vale por un centrocampista más como el tebo como cameron puertas como chara hay muchos vale vamos con man bimbi poder que lo recomendamos también desde el inicio de este juego está en el young boys de la liga suiza por 5.300 gp tenemos esta bestia ya como está no está todavía al máximo aparte que tiene croqueta recorte con giro vaselina control de la suela tiene hace la manga vale muy muy bueno este donde voy con eso pero cuidado con este jugador el jugador el siguiente sería cayó de otro con hace la manga ya vemos aquí los stats a nivel 1 vale 28 años aquí las habilidades croqueta mago por detrás sombrero vaselina remate primer toque picardía delantero atrasado hace la manga muy muy bueno este no encontraríamos si va sport de la liga turca por 5.900 gp llegó que son jugadores que quedan muy muy espectaculares vale así a lo mejor vistos porque no tengo mucha idea lo ve y dice dónde voy con eso pero cuidado son de lo más competentes que hay para una plantilla ultra low cost que estamos hablando de jugar de máximo 5.900 gp el siguiente sería guarda ya hemos hablado bastante de este en el campo tiene un pero 8 vale muy ágil muy bueno para regatear habría que buscarlo en egipto vale como libre por 5.900 gp aquí vemos los stats a nivel 1 se va a quedar muy completo muy regateador con muy buen tiro y aquí también las habilidades croqueta mago por detrás sombrero vaselina control de la suela pase el primer toque y haríamos a diabate este tenemos vídeo vale del neymar super saiyan este es el jugador que va a desaparecer te vales recomendadísimo al 100% porque va a desaparecer porque hoy mismo día 6 de agosto empieza la liga turca con lo cual el jueves que viene lo normal es que actualicen las plantillas de la liga turca al igual que han hecho estas semanas atrás por la liga bueno segunda división inglesa la belga la suiza vale han cambiado ya jugadores de equipo pues bien diabate es de mali y ha fichado por el partizan del grado entonces va a desaparecer del juego como conseguirlo antes de que lo quiten tenéis que buscarlo en el gir es un sport de la liga turca vale como digo gir es un sport de la liga turca el neymar rubio no podéis quedaros sin él no lo tenemos todavía al máximo nivel pero es espectacular cómo se mueve tiene la croqueta de neymar lo puedes hacer más o menos completo pero nosotros lo tenemos así y nos encanta mete unos tiros libres bueno espectacular vale aquí lo tenemos hace la manga elástica croqueta control con la suela recorte con giro picardía especialista en penaltis el neymar super saiyan el más rubio ficharlo porque lo más seguro es que desaparezca este mismo jueves aviso ya en el gir es un sport por 5600 gp seguimos con asim madibo este lo conocemos hace ya 34 años porque era un jugador muy polivalente muy barato por así decir no muy baja media pero muy competente esto vamos a encontrar en el al duhai de la champions de asia o lo buscamos en catar viene como medio centro 3400 gp y este creo que lo tenemos al máximo pero no tenemos súper optimizado vale pero ahora sí me gusta como rinde en el campo protector lo usamos tanto de lateral como mcd mc así lo tenemos solo subido pero se puede optimizar mejor porque fue de los primeros también que subimos así un poco a lo que era otros años otros años venía con mucho físico etcétera bueno aquí lo tenemos interceptador para su primer toque de antel atrasado de perder robático espíritu de lucha que sobre todo está por jugador muy competente barato pero podemos poner otro mc más puro no yo era por poner también alguno más así polivalente como sería también el caso de macro y que lo hemos subido al máximo nivel el otro día se subirá el vídeo a youtube próximamente ya lo conocemos del año pasado que era de lo mejor del juego a jóvenes en cuanto a blancas macro y 4k en el haber desde la liga escocesa tanto de mcd como lateral derecho como sobre todo central donde lo utilizamos nosotros más aquí está vale se queda con unos stats algo más bajos que otros años pero en rendimiento lo hemos probado ya bastante y os podemos asegurar que sigue siendo espectacular macro y marcaje superioridad aérea espíritu de lucha bloqueador de entrada deslizante como digo en la verde de la liga escocesa y aquí estaría la plantilla vale como digo un total de 87.000 gp podemos meter por ejemplo nosotros tenemos tanto a caramoco dembélé vale que podría estar perfectamente en ese equipo podemos meter a nonto también si queremos podemos meter incluso dale que lo probaremos más adelante y si queréis simplemente un mcd también muy muy completo aparte de vega pues tenéis al tebo como he dicho o a cameron puertas que está en la liga suiza vale y nada dejarnos los comentarios si os ha gustado la plantilla que otras plantillas queréis ver traeremos próximamente algún vídeo también de cómo subir a diop vale del mónaco que nos encanta y nunca le hemos hecho un vídeo pero sí que le hemos traído y lo habéis visto en directos como en vídeos como subido no así queda vamos a dejar este vídeo por aquí como siempre suscribiros si no estáis activa la campanita no perderos ni un solo vídeo o directo seguidnos tanto en twitch como instagram como en twitter espero que os haya gustado y nos vemos más horas con un nuevo vídeo y directo adiós y